Hola mis amigos de YouTube Una vez más estoy acá con ustedes En el video pasado que hicimos de diseño Les dije que tan pronto terminara de hacer el video Iba a empezar a pintar y a diseñar para mi propia empresa Que quiero pintar Quiero implementar Ya ustedes saben, mi nombre es Luis Facundo, Luis Efe Luis Efe Ruiz En YouTube me consiguen por Luis Efe Ruiz Capacitación, me consiguen por calchado, por diseño y molaje Para crear mis videos Les dije un compromiso de que voy a empezar mi empresa también Y paso a paso les voy a ir diciendo como hagas Entonces pues sí, espero que reconocen el lugar Les voy a dar un giro Acá tenemos la parte del video que vimos anteriormente de lo que era el diseño Y ahí tenemos la pizarra Que trabajamos que día Allá tenemos lo de colores Y ahora ya hay unos cambios ahí ¿Por qué? Porque van a haber unos diseños diferentes Que es lo que estoy haciendo Acá Y continúo aquí Giro Acá tengo el equipo de trabajo que les mostré también Y Sigo ahí en eso Ok Entonces Eso es lo que les quería mostrar Que Para que Nos vamos a encajar Y que estamos en el mismo sector En el mismo sitio Listo Entonces ¿Qué hice? Tan pronto Terminé con ustedes Entonces Lo primero que hice fue Pintar el diseño ¿Sí? Entonces mira Acá está Saqué una bota Ok Y Después de eso Entonces ya me vine Estoy trabajando Les voy a ir mostrando así Creo que me logran entender los dos Entonces ya entramos Después del diseño Entramos a lo que fue modelaje Entonces Lo que está ya diseñado Ya empecé a trabajarlo acá Los moldes Las botas Y Después de De sacado acá los bosquejos Están ranulados para sacar Y Enseguida saqué Los moldes Aquí está el molde capellán Aquí está el molde de El molde de talón El molde de lengüeta ¿Sí? Entonces ya Los moldes fueron sacados Varios diseños Saqué varios diseños Bueno Ok Tuve que trabajar Estoy trabajando acá con En el diseño Tenemos que mirar texturas Colores Todo Tuve que hacer una investigación En las Diferentes Empresas donde venden materiales De acá está Se le entregan a uno Todas las pruebas De materiales recientes Lo más reciente que hay Lo más reciente ¿Para qué? Para que sacamos muestras En esto Tenemos para forros Todo lo que son materiales Que nos entregan Los proveedores Que nos envían Acá en esto entonces Ya tengo Lo que pronto Vamos a observar Ok Entonces Aquí tenemos Mire Ya tengo unos diseños Los estoy organizando Hasta ahora Mira Dándome cuenta Que estamos en el mismo salón Donde tenía los colores ¿No? Y ahora entonces Estoy ya Porque ya guarnecí Ya saqué los moldes Y estoy acá Y estoy Cuadrando Todo lo que es diseño Mira aquí Era un poco de desorden De suelas De diferentes tipos De suelas Que me Estuve que comprar Ya les explico Por qué Tenemos que tener Todas esas suelas Entonces Primero fueron Los colorines Sacar los moldes Y luego tenemos La suela ¿Ok? Listo Entonces Vamos a guardarnos acá Con el fin de Explicarles Explicarles Paso a paso La razón Ok Ahí estamos bien Listo Entonces Después de sacar Los moldes Que acabé de mostrar Ahí Entonces ya Entramos y hacemos Lo que son Los cortes Acá hay cortes Guarmecidos Abasados En los diseños Que sacamos Y vamos a mirar Entonces Acá tenemos ¿Sí? Lo que son Los diseños Muy parecidos A los cortes ¿Sí? Acá está Diseño La bota militar Tipo militar Y aquí está en corte Y aquí ya la tengo montada En prueba Estoy probando Estos son cordones Que no llevan Porque esos son de uso Mira Aquí está la bota Y Buscamos las suelas En este caso Cuando llegue esta suela Le voy a plantar esta suela Entonces prácticamente ahí Los diseñadores No estamos bien diseños Los diseñadores Tenemos que estar pendientes De que nos quede La suela El mismo tono Hay varias Varias razones De suelas ¿Cierto? Pero vamos buscando La que se muestra En este caso Que es el botín Mira un botín Muy bonito Entonces Conseguí este tipo de suela Muy bonita Y ya lo tengo Enplantado acá Lo tengo también En prueba Y Prácticamente así Me quedaría Entonces aquí ya entraríamos A montar Y ahí es donde vuelve Un mostrario La empresa debe tener Un mostrario Para llevarlo a los almacenes A los puntos de venta Para Mirar Si Al empresario Le interesa Aquí tenemos otro botín Un tipo botín Más bajito Un tipo zapato Y a este le conseguí esta suela Vamos a colocar Esa solita Muy bonita Mira Si Ok Las primeras pruebas Que hice Lo hice en diferentes materiales Miran esto Si Se va mirando Pruebas aquí en esto Tocó un botín También que se sacó Le probé este tipo de suela De pronto se le dio bonito Bueno Ok Entonces Todas estas suelas Son para eso Para probar Yo agarro acá Mira este Y Quito esta suela De acá Y observo Si de pronto La suela esta Me queda bien bonita Entonces La hacemos Entonces Eso es lo que Quería mostrarles Es un video cortico Simplemente Para que empece Yo no sé si ustedes Se irán a dejar De quedar atrás Los que están empezando A ver estos videos Yo si quiero Que saquen sus empresas En sus países Saquen sus empresas Delante de impuestos De trabajo Produsca Empiecen a asociarse Conmigo En la cuestión De capacitarse Yo los voy a capacitar Cada vez que tenga oportunidad Les voy a hacer un video No puedo a todo Porque yo tengo que hacer Otros quehaceres Pero cada vez que tenga algo Y les voy a dar el paso a paso El paso a paso El paso a paso ¿Para qué? Para que se vuelvan Unas personas capaces De manejar Lo que hay en el paliza ¿Correcto? Entonces ya el próximo video ¿Cuál es? Es va a ser Los operarios El próximo video Va a ser el zapato terminado Les voy a hacer unos cortitos De ya el zapato Queda terminado Les voy a observar Listo Con mi maletín Y mi tarjeta Para irme a ventas Ese va a ser el próximo video Entonces No es más A ver aquí Un apache Un apache también Este apache Era muy bonito Lógico La suela no le combina Tocar una suela Negra O de un solo tono Pero ahí jugamos con eso Ya de pronto Así Con tipo de suelita Así Los diseñadores Tenemos que jugar con esto ¿Ok? Y aquí ya tengo Una cantidad de suelas Que me llegaron de sandalia Porque no me ha alcanzado el tiempo Después que empiezo a diseñar Todo lo que es sandalia Y a diseñar lo que es sandalia Pero por ahorita El fuerte va a ser esta bota Esta bota va a ser el fuerte Para la feria De pronto Nos alcanzamos a ir a la feria De Bucaramanga De Bogotá Entonces estamos ahí Estamos ahí trabajando Acá mira en esto Estoy sacando Las molduras Que tengo que escalar Mira acá están Los diferentes moldes Que vamos sacando Bueno Ok Todo eso los voy a Entonces Vuelvo y me ubico acá Es un video cortico Simplemente quería mostrarles Porque mi compromiso Van a ser en serio Si ustedes le cogen en serio En esto Vamos a A salir adelante Después les dije Que iba a hacer Ya lo que es la instrucción Para que ustedes aprendan Vía sky Miraremos si tienen Algún pequeño costo O algo así Pero eso ya depende de ustedes Yo quiero que ustedes Conozcan mi trabajo Si Que sepan que realmente Lo puedo hacer Van a encontrar unos videos Que todavía no los he subido De guarnición De postura Todo lo que es el proceso Yo soy técnico En profesión de calzado Por lo tanto Sé desde pintar un zapato Hasta ponerlo en la vitrina En venta También me lo sé poner Bueno Entonces Eso era todo Lo que quería decirles Mis queridos Amigos de YouTube Vamos a seguir trabajando Entonces Yo les voy a hacer un videito Para mandarles Mi dirección electrónica Y toda esa cuestión Para que ya empecemos A compenetrar Un grupo de trabajo Que quieran aprender En su tiempo libre Si usted agarra su video Tiene una ventaja Si usted ve los videos Lo hace Lo repite Lo repite Y aprende Y van haciéndolo de ejercicio Y me pueden mandar trabajo Y yo los evalúo ¿Sí? ¿Para qué? Para que logremos Realmente A eso vinimos A este mundo A aprender A hacer muchas cosas Para la supervivencia Para hacer intercambios Yo hago zapatos Otra persona hace rellenas Otra hace empanadas Otra hace camisas Otra hace una cantidad de cuestiones Y Ese es el comercio Para supervivir Eso fue lo que se inventaron Para supervivir Recuerde que lo sí Diva anteriormente Cuando Supervivían Agarrando los frutos Que habían Silvestres Pero nosotros ya Nos metimos en la cuestión De producción Entonces Somos capaces De producir para nosotros Entonces De nuevo Un saludo muy especial Vamos a darle un rato A este 2014 ¿Sí? Déjenme en comentarios Vean los videos Déjenme en comentarios Para que me Para que Me dé como Mucho entusiasmo Para yo hacer las cosas Pero déjenme en comentarios ¿Listo? Ok Luis Facundo Acuérdeme Soy instructor del SENA Que te dedico a más Instructores del SENA Soy colombiano En Bucaramanga Yo no ando con tapadas acá Es realmente ¿Sí? Y quiero hacer todo Para esas personas Que quieran aprender Y quieran enseñar a otras personas Tienen la oportunidad Agrúpeten Una juntación comunal Agrúpeten Y trabajan vía Skype Y ahí les digo los cursos No pasa nada ¡Váganle!